Y bien que pasa iguales, como estáis, soy Vigilino26 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends Y espero haber pronunciado lo bien El caso, estamos en un vídeo muy curioso, antes de nada Si quieres seguirme en Twitter está en la descripción, hay gente ya del canal que me está siguiendo y tal Y por ahí pues pongo mierdas y tonterías mías Pongo cuando subo vídeo, yo que sé, si me quieres subir y sugueme Y si no, pues yo que sé, pues no me siga El caso, este vídeo es muy curioso porque el final Es una victoria, ya lo habré puesto en la miniatura o en el título y tal Es una victoria la cual, espérate que me voy a salir del modo aquí, que no es ranked, vale, no es ranked Es una victoria la cual, gracias a que mis compañeros se quedan looteando La tormenta no les pilla Y ganamos, o sea Es... La vida es un pañuelo y... No sé, te suena lo un poco con él, no sé El caso es súper curioso Espero que os guste, la partida está súper entretenida Y como siempre Si te gusta al final del vídeo, pues te puedes suscribir Para ver más vídeos O no, no sé, a lo que quiera No me muevo la partida Vale compañeros, vamos a quedar ahí en la cúpula del trueno Tengo que decir una cosa Bueno, dos Uno, tengo ganas de hacer algún challenge Y dos El campeón de la partida Bueno, uno de los campeones Claro, pero es el 3 Tiene como 290 victorias en la temporada 1 ¿Sabes? Es como... What the fuck Así que si me ves correr y huir Es por algo, ¿vale? Simplemente yo lo digo Pero vamos, que si me das un challenge como era Pues a lo mejor lo reviento y lo cago en el pecho O a lo mejor me caga él en el pecho a mí Que es lo más posible Así que sin más Vale, alternator Hola Hola, ¿qué tal? Uy Me venía a saludar Me venía a saludar Y le he saludado Y por eso Y por ahí Y por eso Pues ya está ¿Dónde vas? Así te crees que te vas a escapar Vale, el otro creo que ha venido ¿Dónde está el otro? Ah, el otro creo que se ha subido arriba Qué perro No, está aquí No, aquí no está Ha desaparecido la esta Habrá muerto, quizás No, está arriba Está arriba y quiero visitarle ¿Es una otra cuerda? Se ha venido por aquí Se ha venido por aquí Está aquí Te escucho Te escucho, te escucho Cartucho, te escucho Me llevo esto, me llevo esto Y me llevo esto Eh, vale Creo que me voy a llevar la Devotion Porque la Devotion Es un arma que Creo que no os he traído Gameplay Con la Devotion Y si os he traído Ha sido, si acaso, alguno Veamos que Creo que no Juraría que no Vamos No lo sé Pero bueno Hemos empezado la partida Bastante bien Con doble kill Y me gustaría Sinceramente Me gustaría encontrarme con el campeón Y en un uno contra uno Y ganarle ¿Sabes? Dirás por qué No lo sé Tengo la costumbre De cuando veo que un campeón Tiene En la tarjeta del personaje Que es como super pro O que es muy bueno En mi cabeza digo Ojalá le encuentre Y lo reviente Pero claro Luego la realidad es que lo encuentro Y me mata a mí O sea Pero me mata De una manera que digo Vale He hecho el ridículo Pero oye En mi mente está ¿Sabes? En mi mente Las ganas están Porque ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú ganas Uno contra uno Contra Contra gente pro O contra gente que tú crees Que es más buena que tú Vas mejorando, tío Vas mejorando porque No sé Aquí hay gente Aquí hay gente Y yo lo sé Tino, nino, nino Vale, ahí hay uno Hostia, pero está lejísimo Tío Fala, los compañeros Están disparando con alguien Vale, son dos, son dos, son dos Vale, vale, vale Le damos la vuelta Los compañeros están bien Espérate, espérate Y si yo lanzase una No, no le voy a dar Va por aquí Tranquilamente Si me callo Lo siento Pero es que Me concentro Ah, qué perros Se han subido arriba Qué perrancano Se ha subido arriba Vale, pues a ver Vamos a hacerle La táctica Del salto del tigre Vamos allá Nueva táctica Me ha reventado el pecho Bueno, no, en verdad Le he reventado yo Pero bueno Pero dónde vas Pero dónde vas A subirme por detrás Pero dónde vas Pero vamos a ver Pero quién te piensas Fuck Y yo, y yo, y yo, y yo Me ha reventado Me ha reventado Y yo, tío Mi compañero Pero puedes hacer algo útil Puedes disparar Que está aquí Yo, de verdad Mi compañero Hola Menos mal Menos mal GG GG Compañero GG De verdad Buena Oye, y qué tal Si me revivís alguno Gracias Comañero I love you I love you Bueno, ha salido bien La técnica del salto El tigre Hay que perfeccionarla un poco Hay que perfeccionarla un poco La verdad Está un poco Está un poco desafinada Está un poco desafinada La verdad La verdad Se ha dicha Y la verdad Es que hay que afinarla Pero bueno No es igual que la técnica Del lagarto despistador Porque esa ya está muy afinada Es normal O sea Esta es muy afinada Pero Se puede perfilar Se puede perfilar Es una táctica solamente De Pathfinder Es Única De Pathfinder ¿Sabes? Soy muy tonto, tío Soy tontísimo a veces Pero bueno, al caso Hemos empezado con tres kills He pillado He pillado las cosas como son Lo he hecho mal El enemigo lo ha hecho mejor que yo Eso es obvio Si no, no hubiese muerto Así que pues Sí, pues sí, pues sí Pues sí, perfecto Pues ya está Vale, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy a marcar allí A ver si los compañeros Se quieren venir Si se quieren venir Estaría bastante guay Y si no se quieren venir Pues me partirán el pecho Moriré Y me cagaré en todo Y... Pues poco más La verdad La verdad A ver, yo creo que lo suyo Sería ir primero Con la alternator Ya que tiene... Compañero, no me marques Como que hay enemigo Para una puta mira De mierda Porque a lo mejor Te cago en el pecho ¿Qué digo yo? ¿Sabes? ¿Qué digo yo? Vale, vamos a poner esto por allí Y vamos para arriba Hostia, espérate Esto está así bluteado A ver si me encuentro Algún churbo cargador O más curaciones Porque de curaciones Ando en la mierda De curaciones Ando en la mierda Wey Así que necesitaría Pilas Vendas Eh... Mira, otro accesorio De alternator Más balas de energía Lo que pasa Lo malo de las armas de energía Tío Es que escasean mucho Las balas, tío Aunque subieron el respawn Porque bueno Para que no lo sepa El respawn de las armas Y de la munición de energía Aumentó Porque era muy poco El que había Pero aún así Aún así La cantidad Está en la mierda, tío Pero en la mierda Y el compañero Creo que ha tirado Un supli por ahí Así que bueno Mientras que ellos Cogen el supli Para no irme solo Del todo Mientras tanto Looteo, ¿sabes? Yo me cago en ti ¿Qué ruido hace eso? ¿Qué incómodo es Los flyers? Me cago en la puta Más incómodo Que yo que sé De verdad Esto por aquí Esto por acá Más curaciones No tengo más curaciones Tío, solamente tengo 12 vendas O sea, está la cosa un poco Está la cosa un poco mal La verdad Pero bueno No pasa nada No problem Vale, voy a subir arriba Desde arriba Yo creo que siempre Una de las cosas Que hay que intentar Yo creo que En cualquier Battle Royale O shooter O cosas así Es tener la altura, tío Tener la altura A ver Tener la altura No te va a asegurar ganar ¿Sabes? No te va a asegurar ganar Pero sí que te va a dar Cierta ventaja, tío Y en algunos casos En la mayoría Es la diferencia Entre ganar o perder Si es verdad Que no siempre Porque hay veces Oye, ¿se me va a cerrar En serio De dónde vengo? ¿Me estás vacilando? Voy a marcar ahí A ver si mis compañeros Quieren venir Si es verdad Que no siempre Porque hay veces Que aún teniendo tú La altura Te pueden reventar Eso sí es verdad Yo he matado gente En la altura Y me han matado Muchas veces Estando yo en la altura Pero La ventaja la tienes La ventaja la tienes Lo malo es que sea Una persona Que sepa rusear bien Y que sea inteligente En ese caso La altura Pues quizás Te comas una mierda Pues muy grande Pero Porque a mí me ha pasado Yo me he comido muchas veces Una mierda enorme Por el hecho de decir Bueno, estoy en la altura Te confías Y te acaban partiendo el pecho ¿Sabes? Pero A ver ¿Sabes? Ventaja da Lo que pasa que Bueno No siempre significa la victoria Vale Vamos para adentro No va a haber turbocargador En ningún sitio Voy a marcarlo A ver si mis compañeros Tienen alguno Para ir guardado O algo Que si me dicen Oye, mira, perejil Toma un turbocargador Pues yo diría Hostia, pues de puta madre Por aquí Oye, por favor Quiero buscar a más gente Que he matado solamente A tres personas De verdad Hola Fuck Bueno Pues Nada Voy a intentar hacer una cosa Que no sé si va a salir bien Pero Puede ser que salga No lo sé Voy a tirar la tirolina Hasta aquí Si alguien viene de la tormenta Quizás coja la tirolina Y si coge la tirolina Pues yo le pillo así de recto Y le parto el pecho ¿Sabes? La idea es buena Pero para mí que no Y aquí he escuchado yo gente Por allí Compañeros Tino 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 Mierda Me he quedado pillado Que fight más grande Vale, el compañero está de lejos Con el francotirador Hay que tener cuidado Hay que tener ojo Cuidado Calma Vamos a intentar ir tranquilo E ir con inteligencia Vale, ya me han visto La tranquilidad ya A la mierda Aunque Puedo hacer así Vale, hostia Cómo se va esto Tú, cómo se va esto Fuck Fuck, 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 fuck Vale Ahí hay gente Ahí hay gente Voy a entrar aquí dentro Porque aquí dentro Está sonando un robot Me está poniendo nervioso Y me viene bien Tenerlo ¿Sabes? Por aquí algo En plan útil No, no Vale, gracias Por aquí algo útil No, gracias Madre mía Cuanta utilidad Madre mía los compañeros Para luchar no vienen Pero para lutear De quien yo he matado Ahí están los primeros Los desgraciados Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Quiero subirme, quiero subirme No puedo Vale, uno menos Cogemos altura Y me culo Vale, vale, vale Creo que desde la altura Les puedo seguir Eso es un clon Vale, otro team Otro team No, no, no Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Mamá, cómo canto Vespéramos Habéis quedado flipando Vale, tengo la altura Yo tengo la altura O sea que por esa parte Vale, otro menos Joder, joder, que pesado ese Que pesado Le cago en el pecho, eh No Fuck Fuck, fuck, fuck Mis compañeros van a venir algún día Vale, la asalto, la asalto, la asalto No Mierda, fuck Ah, por recargar el puto arma, tío Nada, mis compañeros no vienen, tío Están looteando, tío Me cago en la madre que me parió Nada, ese muere ¿Ves? Ese muere, te lo he dicho yo Y yo también voy a morir ¿Qué dices? ¡Uh! Se ha muerto Se ha muerto con la tormenta Hostia puta Madre mía Hemos ganado gracias a que los compañeros Estaban looteando, o sea La victoria más imprevista ¿Qué coño? Si no sabía ni que quedaban dos No sabía ni que quedábamos dos, tío 1300 daños y de aquí no está nada mal Madre mía, el compañero 100 de daño Has hecho mucho O sea Has hecho mucho, compañero De verdad, o sea Has saludado Ha hecho 100 de daño Y no ha vuelto a hacer nada en todas las partidas Pero lootear Ha looteado El otro sí El otro sí ha hecho bastante Lo ha hecho bastante bien Así que nada Espero que Que os guste Y pues yo qué sé Me voy a tomar por culo ¡Hala! ¡Adiós! Ha reeditoso Ha reeditoso Gracias.